Dice, se ha preparado una disolución partiendo de 4 gramos de hidróxido de sodio Ahí no te da la fórmula, ¿eh? No, a los que se ha añadido agua pura hasta un volumen total de 250 centímetros cúbicos No, no Te dice que el volumen de la disolución final es 250 centímetros cúbicos Te piden la molaridad ¿Vale? La molaridad es el número de moles partido del volumen en litro Entonces tú calculas el número de moles, 4 gramos de NaOH Sabiendo que un mol de hidróxido sódico es El sodio era 23, ¿no? 23, hidróxido de 16 y el hidrógeno 1, 40 Daría 0,1 mole de hidróxido Entonces la molaridad sería 0,1 partido del volumen en litro que es 0,25 0,4 0,4 molar Molar Y ahora te piden, atención Cantidad de ácido clorhídrico en gramos que reacciona totalmente con 100 centímetros cúbicos Extraído de esa disolución En la reacción se obtiene cloruro de sodio y agua Te dice, esto reacciona con esto Y se obtiene cloruro de sodio Sal de toda la vida Y agua Está ajustado ¿Lo veis que está ajustado? Es que el toque todo es ajustable Pues si está ajustado Me piden la cantidad de selengramos que reaccionan con 100 centímetros cúbicos extraídos en esa disolución Entonces, 100 centímetros cúbicos ¿Cuántos moles tiene? ¿Lo hago con un factor de conversión? Bueno 100 centímetros cúbicos De la disolución De NaOH ¿Tiene cuántos moles? Pues yo sé por la molaridad Que hay 0,4 moles En 1000 centímetros cúbicos Entonces, con esto tengo los moles de NaOH que hay ¿Vale? Ahora, como reaccionan uno a uno Un mol De hidróxido sólico Reacciona con un mol De HCl Y me piden el HCl en gramos Pues un mol De HCl tiene ¿Cuántos gramos? 35,5 Del cloro más 1 36,5 ¿Gramos? Sí ¿Eso es lo que me piden? 100 por 0,4 por 36,5 Partido de 1000 1,46 ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? 17,5 ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? Sí ¿Qué pasa, eh?